¡Buenas Pura Vida! Día de hoy vamos a hablar sobre el filtro más famoso Aquatop SP5-VB. Buenos días a todos. Tenemos a mi amigo otra vez, Don Jovel, en el acuario Jacob. Y hoy él va a explicar sobre el filtro Aquatop-VB. Ok, un saludo muy especial a todos los amigos de Acuario Jacob y a todos nuestros clientes y a gente linda de Costa Rica. Hoy vengo a presentarles un nuevo producto de Aquatop. Este filtro es un filtro para 40 galones, ideal para la gente que tiene problemas con algas. Este filtro controla bacterias, hongos y parásitos, virus. Esto es súper, súper, súper completo. Hay varios modelos. Aquí tenemos un filtro que para mí es de lo mejor que ha llegado al país. Aquatop es una super marca americana. Aquí tenemos un filtro que es con UV. Este filtro maneja hasta 40 galones. Y inclusive lo puede combinar y tenerlo en una pecera más grande y tener un filtro normal. Y tener este porque le va a ayudar perfectamente al filtro. Lo puede traer normalmente como cualquier otro filtro, trae la guata y trae el carbón activado. Pero fuera de eso, trae un bombillo UV. Como viene acá en el ejemplo, todo va a pasar y va a ser filtrado por el bombillo UV. Bien, primeramente lo que va a hacer este bombillo UV es eliminar el problema de algas que por lo general todo el mundo llega a pedir algún producto o un químico. Esto lo hace de forma natural. Los rayos de ultravioleta eliminan las algas. Pero fuera de eso tenemos beneficios como que vamos a eliminar bacterias, hongos, parásitos y virus. Bueno amigos Jovel, ahora quiero saber que es lo que trae dentro de esta caja de Aquatop. ¿Me puedo mostrar? Vamos a abrir la caja para ver que es lo que trae la caja. Instrucciones de uso. Aquí tenemos un transformador que es el que maneja el bombillo UV. Que por cierto es muy económico, este lo que gasta son 5 watts, o sea el consumo es mínimo. Pero es opcional, si usted quiere o lo ocupa lo pone, si no pues nada más lo apagamos y no pasa nada. Este, aquí por fuera del filtro, pensé que este traía carbón activado y veo que no trae carbón activado. Nada más trae la opción de la bioesponja. Que esto lo que hace es colonias de bacterias, lo que hace es multiplicar las bacterias buenas, las que se encargan de descomponer orgánico. El grande, hay un modelo un poquito más grande para peceras de mayor tamaño, que ese si lo trae. Aquí, por acá, que es la motela y por acá tenemos un bombillo. Este es el bombillo que se encarga de hacer esas maravillas. Ok, aquí tenemos el bombillo de 5 watts que les estaba mencionando. Este es el que se encarga de matar las algas, las bacterias, los hongos y los virus. Esto es lo mejor que han fabricado en filtro. Para mí es súper eficiente. Es uno de los filtros más calidad que tenemos en el acuario. Está totalmente recomendado. Amigos Jovel, quiero saber que este producto extrae alguna garantía para saber la gente que si compra este producto y lleva ese producto. Si trae alguna garantía sobre el bombillo, sobre el producto, lo que sea. Ok, este filtro trae una garantía de 180 días con factura. Lo puedo recomendar para 40 galones perfectamente, 50 galones. Yo lo puedo trabajar en 20 galones y es súper eficiente. Trae un regulador, así que puede bajar y subir el caudal del filtro sin problemas. Entonces, por eso puede estar en una tercera pequeña como igual que en una grande. Si ven el video y vienen por el filtro y dicen que vieron el video, se les puede hacer un 5% de descuento en el producto. Y también, al final, sabemos el precio y disponibilidad de este producto en este acuario Jacob. Ok, el filtro V Aquatop lo tenemos disponible en Acuario Jacob. Este tiene un precio de $66.300. Si vienen el acuario y me dicen que vieron el video, yo les puedo hacer un 5% de descuento en el producto. Nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!